Hola, bienvenidos a la clase número 23 de este curso en donde les voy a enseñar los significados del 5 y el 6 de copas. El 5 de copas, a su izquierda la versión de Rider-White y a su derecha la versión de Marsella. Diferentes dibujos, pero igual significado. La figura que representa el 5 de copas y que no se distingue con claridad si es un hombre o una mujer, lleva un manto negro que grafica todo el peso lúgubre de la escena y con el cual se cubre e incluso esconde en parte el rostro en aparente desesperación. A sus pies hay 5 copas, 3 de las cuales han caído y se han derramado en el suelo y otras 2 a la espalda permanecen de pie. La persona no parece darse cuenta de estas 2 copas alzadas porque está solo centrado en las copas caídas. Delante de él un río poderoso fluye entre él y un castillo o casa que se observan a la distancia, que se supone es su meta. A su derecha se encuentra un puente que lo podría llevar con facilidad a la seguridad de la casa, evitándose así el caudaloso río, pero no parece reparar en esta ayuda. A pesar del hecho de que el 5 de copas tiene una fuerte indicación de la pérdida y la aflicción, hay un aspecto positivo que debe ser considerado, el cual es cómo miramos las cosas y a qué prestamos atención. ¿Está el vaso medio lleno o medio vacío? Entonces el 5 de copas puede presentar dos lecturas. La primera es una visión negativa y la segunda nos trae un mensaje esperanzador. La primera impresión que tenemos al ver el 5 de copas es de un panorama de dificultad. Se trata de sentirse con una gran decepción porque las cosas no han resultado del modo que esperabas, no se han logrado las metas o se ha logrado solo una parte. Esta carta indica que la situación ha generado que te quedes revolcándote en la autocompasión, en el lamento continuo de lo que has perdido o no has alcanzado. Por lo general esta pérdida tiene que ver mucho más con lo emocional que con cuestiones materiales, ya que las copas representan el mundo de las emociones. Tú ahora te encuentras en un estado de pesimismo, con una gran desilusión y tienes una mirada oscura acerca del futuro. Es la típica situación en que quedas aferrándote al pasado, no puedes soltarlo y no logras por consiguiente aprender de los errores. Las oportunidades pueden aparecer y estar ahí disponibles, tal como están las dos copas erguidas por detrás, pero tú eres incapaz de verlas. Lo peor de esta situación es que posiblemente te autocastigas y tienes mucha dureza para contigo acerca de este pasado. Te culpas, te sientes responsable y no logras recuperarte y utilizar el perdón tanto para ti como para los demás. Sin embargo, no todo es sobre ti. El 5 de copas puede sugerir no solo una decepción acerca de ti misma, sino a menudo representa una fuerte decepción de alguien o de otras personas. Esto simplemente ocurre a veces porque esperamos demasiado, ponemos unas expectativas poco realistas en los demás y luego nos sentimos frustrados. Por más imposible que parezca la situación y te sientas que no tienes opciones, debes saber que siempre hay una salida y que simplemente puede ocurrir que no la estás viendo, tal como el hombre del 5 de copas no logra ver el puente blanco que le facilitaría las cosas. Entonces se trata de ver el lado positivo, aquello de que no hay mal que por bien no venga, la parte del vaso medio lleno. La realidad también ocurre y existe con base en donde ponemos nosotros la atención, es decir, si lloras sobre la leche derramada, en lugar de ver la leche que todavía queda en el recipiente. Tu actitud te puede condenar. Con respecto al amor o nuestras relaciones personales, el 5 de copas es sin duda una carta negativa, ya que puede indicar una relación que ha terminado o que ha iniciado el proceso de ruptura y culminación. Sin embargo, la carta también indica que no todo está perdido, que todavía queda una parte o quedan elementos para salvarla. Lo importante es focalizarse en estas cosas y no quedarse anclado en lo que se ha perdido, en los errores o en los sucesos pasados que han ido llevando a esta crisis. Si la relación es insalvable, el 5 de copas te dice que por más que ahora no puedas verlo y entenderlo así, esto seguramente es lo mejor para ti y que solo con el tiempo suficiente y con la llegada de nuevas relaciones podrás verlo. Si estás en soledad, está claro con esta carta que el amor no va a llegar fácilmente ni pronto. Lo más probable es que continúes en este estado sin una compañía, pero esto puede deberse tal vez en que tú no estás en las condiciones óptimas para un nuevo amor. No has superado el pasado o no has logrado soltar a alguien del pasado todavía. Tienes todavía un lazo con el ayer y hasta que no lo desates, será complicado llevar adelante nuevas relaciones. Con respecto a lo laboral o profesional, el 5 de copas indica que puede haber retrasos en todos los aspectos laborales, incluso algún tipo de pérdida, ya sea parte del salario, horas de trabajo, una promoción que iba a llegar y se cancela. En un sentido muy literal, puede significar que tu trabajo te está dando más pérdidas que ganancias. También sería apropiado considerar un cambio de trabajo, iniciar otra cosa, otra actividad más rentable, pero sobre todo más satisfactoria en tu plano emocional. Si estás buscando empleo, hay oportunidades que estás dejando pasar, que son buenas posiblemente, pero tú te lamentas por el trabajo perdido, por lo que tenías antes y no consideras estas opciones que se te presentan. Así las cosas puede demorarse bastante el conseguir un empleo y que te sientas bien con ello. Esto tiene un eje emocional y en tanto no lo superes y controles, la realidad seguirá dándote eso en que tú estás poniendo tu atención. En cuanto al dinero y las finanzas, la carta no es tan negativa, ya que como vimos apunta más a lo emocional que a lo financiero. No obstante, puedes estar lamentando un pasado donde las cosas iban mejor. Debes focalizarte en el ahora, sin tampoco empujar demasiado, pues esto a veces produce el efecto contrario. Dejar fluir, hacer lo que corresponda y tener una sana y optimista perspectiva puede ser la postura correcta. En el tema de la salud, el 5 de copas puede sugerir enfermedades nerviosas o psicológicas, procesos de angustia, depresión, tristeza, incapacidad para perdonar y perdonarse. Estos estados son naturales y esperables después de cualquier situación conflictiva, de una ruptura o pérdida de cualquier tipo. Debes buscar apoyo y soporte que te ayude a salir de estos estados, lenta y pausadamente, hasta encontrar un equilibrio mucho más positivo. El 6 de copas. A su izquierda la versión de Orbeider White y a su derecha la versión de Marsella. Diferentes dibujos, pero igual significado. Este arcano menor presenta en su figura 6 copas llenas de flores blancas de 5 puntas, que hablan de un florecimiento emocional. Hay un muchacho joven que parece oler una flor que ofrece esta copa llena a otro niño pequeño. El pequeño niño simboliza el pasado y el niño más alto y mayor simboliza el futuro, y juntos simbolizan felices reuniones con amigos, familiares, lugares o amantes pasados. Ambos comparten placeres antiguos con mucha nostalgia. En el fondo, una alta torre. Simboliza liberar nuestras preocupaciones y que dejemos de estar encerrados en nuestra torre personal. La casa simboliza confort y seguridad, pero el suelo estéril simboliza los tiempos más felices del pasado que se han perdido. Entonces, el 6 de copas, en una lectura, es una carta que se asocia a los tiempos felices del pasado. Sobre todo a los tiempos de la infancia, en donde nuestra generosidad y nuestra inocencia no estaban aún contaminadas. La carta indica que tienes constantemente el deseo de volver a aquellas épocas. Esta relación con el pasado no es mala mientras todo transcurra a nivel de recuerdos y memorias. Pero cuando esta recurrencia al pasado se hace como forma de escape o evasión, puede indicar que tienes una gran resistencia a aceptar los retos y desafíos del presente. Debes rescatar de esos recuerdos positivos la fuerza y poner toda esa carga en tu presente y en tu futuro. Por otro lado, el 6 de copas puede representar fundamentalmente la posibilidad de un regreso a cosas del pasado de forma física, más allá de los estados mentales que acabamos de describir, tales como reencuentros con viejas amistades que estaban perdidas y diluidas en el tiempo, o también, en algunos casos, la reaparición de antiguos amores con los que hemos sido mayormente felices. Puede también indicar un retorno físico a lugares del pasado, como la ciudad en que naciste, la casa de la infancia, una reunión con familiares con las que no has tenido contacto por muchos años, compañeros de la escuela primaria o secundaria. El 6 de copas también quiere indicarnos la importancia de tu niño interno, que siempre está, aunque muchas veces lo has dejado adormecido. Se trata de recuperar aquella inocencia y alegría de vivir, pero también este niño es el vocero de situaciones del pasado que han quedado marcadas en nuestro inconsciente y que al reaparecer ahora en el presente nos conmueve. Entonces es importante hurgar en las experiencias del pasado para entender las razones del presente. El 6 de copas puede apuntar de una manera más literal a una presencia en tu vida de niños, ya sean tus propios hijos u otros niños con los que tienes contacto a menudo y que de diversas maneras enriquecen tu vida. También dependiendo de un contexto de otras cartas, puede señalar un embarazo o un nacimiento, así como también una adopción. En cuanto a nuestras relaciones personales, puede señalar que hay una necesidad de reorientar la relación hacia el futuro, tomar las conclusiones del pasado en común y probar cosas nuevas, construir entre ambos metas y sueños más sólidos. Es importante no quedar atascado en el pasado y reprogramar hacia adelante. En ocasiones esta carta puede señalar la reaparición de antiguos amores del pasado, tanto si estás en soledad como si estás en pareja. Cualquiera que sea la situación y por más idílica y tentadora que aparezca, debes analizar muy bien las cosas ya que por lo general los ex son ex por alguna razón. Por supuesto, si se ha terminado tu relación recientemente y tú deseas volver a ese pasado, esta carta podría sugerir que tu ex regresa, que la relación se retoma otra vez y que tienen ahora buenas posibilidades de avanzar juntos. Con respecto a lo profesional o laboral, es una carta positiva que te alienta a usar la creatividad. Pero si tu trabajo no tiene nada que ver con esto y no puedes utilizarla, es conveniente que la pongas en otras actividades como dibujo, pintura, escritura o cualquier otra forma de creatividad. Esta es una carta de pasado, por lo que podría suponer que retomas un antiguo empleo que habías perdido o vuelves a una actividad que habías dejado de lado, así como también retomar proyectos que quedaron pausados. Cualquiera que sea la situación es una carta positiva para el trabajo, porque te reencuentras con una parte de ti y eso te genera bienestar y posiblemente prosperidad. Si no tienes empleo y estás en búsqueda, la solución quizás pueda venir a través de contactos del pasado y también el 6 de copas puede indicar que tendrás mayor suerte si te orientas a buscar empleos en donde puedas utilizar tu creatividad. En lo que atañe a las cuestiones financieras y de dinero, si tú estás buscando maneras de invertir el dinero o hacer un poco de dinero extra, presta especial atención a las cosas que son retro, antiguas, que tengan que ver con la nostalgia o también en cosas como artículos o actividades que atraen a los niños. El dinero puede venir a ti de alguien de tu pasado o por algún legado o herencia. Si hay necesidad de pedir algún dinero o préstamo, quizás debas intentar con viejos contactos, antiguas amistades o familiares que puedan ayudarte. Considera esa posibilidad antes de intentar con una entidad crediticia. Con respecto a la salud, aquí se pone de manifiesto la relación entre el inconsciente y las enfermedades físicas. Por tanto, es útil recurrir al pasado para encontrar ahí algunas causas probables de la dolencia que ahora padeces. Toda terapia o tratamiento que incluya la conversación o el hablar y sacar fuera tus emociones puede serte útil ahora. En otro aspecto, el 6 de copas puede indicar que debe hacerse una revisión de la historia médica familiar para encontrar una respuesta, sobre todo de enfermedades o dolencias hereditarias. Por último, esta carta puede tener relación a los niños y su salud, tus hijos, niños de tu entorno y también anunciar un embarazo, un nacimiento, especialmente si en la lectura otras cartas sugieren también esto. Bien, esto ha sido todo por hoy. Los espero en el siguiente video. Hasta pronto.